El presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, reconoció que el bando de policía y buen gobierno de la capital es obsoleto particularmente en lo que se refiere al tema de venta de bebidas alcohólicas y dijo estar dispuesto a modificarlo. En contraste, los presidentes municipales de Guadalupe y Fresnillo consideraron que no es necesario realizar cambios a los bandos en la materia de venta de alcoholes. El primer edil de Guadalupe, Roberto Luevano Ruiz, afirmó que lo primordial es realizar campañas contra el consumo de alcohol y que el restringir la venta de este tipo de bebidas solo alentaría más el consumo. Mientras que el presidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quesada, expuso que lo primordial es aplicar el reglamento vigente antes de pensar en realizarle modificaciones. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.